¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Mickey! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te gustas más de mí? ¡Eh, Mickey! La noche se acabó y tú sigues aquí Crees que haces bien, pero yo digo que no Mejor diles adiós para irnos tú y yo, Mickey Cuando dices que sí, veo tu indecisión Me das escalofrío con tu sí, con tu no Y siempre al final me quedo sin tu amor, Mickey Oh, Mickey, qué tristeza, no comprendes, no La mano que me das y me acarició al corazón Oh, Mickey, quitaré el mozo, no comprendes, no No sé cómo tú, Mickey Y cuando me toman la U, quién lo va a saber Y al momento tú te enseño un poquito más Algo para ti, no digas no, Mickey Así es que ten quitándonos como puedas tú De cualquier manera, con tu nombre, con tu nombre Pero, por favor, no me dejes así, Mickey Oh, Mickey, qué tristeza, no comprendes, no La mano que me das, me acaricia el corazón Oh, Mickey, dale al mundo, no comprendes, no Contigo yo, tú, Mickey Roba de mí, Mickey, sí, Mickey Con el corazón, Mickey Oh, Mickey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me gustas más? De mí, de mí Oh, Mickey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me gustas más? De mí, de mí Oh, Mickey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me gustas más? De mí Oh, Mickey, qué tristeza, no comprendes, no La mano que me das, me acaricia el corazón Oh, Mickey, dale al mundo, no comprendes, no No recordes, no No recordes, no No recordes, no Gracias.